Hola amigos, aquí iniciando Nervapeo, hoy vengo a enseñaros un cacharrito que llevo tiempo ya que veis que estoy utilizando, de la marca Wupu, el DRAG 3. Llevo una temporada usándolo y tengo que decir que es un buen cacharro, viene muy bien preparado, aquí viene su tanque, aunque en realidad viene con un tanque de dos mililitros y medio, aunque yo le tengo puesto uno de cinco y medio, este es tal cual al original, también tenéis este otro de cinco y medio también, que viene muy bien, se recarga por aquí abajo, y nada, y este... ¡Gracias!